El control de plagas es un conjunto de medidas y estrategias diseñadas para reducir o eliminar la presencia de organismos considerados plagas, como ratas, ratones, moscas y mosquitos. Estos organismos pueden representar una amenaza para la salud humana, causar daños materiales o interrumpir la tranquilidad en el entorno habitado. El control de plagas de ratas y ratones implica la implementación de métodos que ayuden a prevenir su acceso a las estructuras, así como a eliminar las colonias existentes. Se utilizan diferentes técnicas, como la colocación de trampas, el uso de cebos envenenados o la aplicación de rodenticidas. Además, es importante identificar y sellar posibles puntos de entrada, como grietas o aberturas en paredes, techos o pisos, para evitar la infestación. En el caso de las moscas, se pueden emplear diversas estrategias para su control. Esto incluye la eliminación de fuentes de alimentación y reproducción, como la limpieza regular de residuos orgánicos, el mantenimiento adecuado de los contenedores de basura y la protección de los alimentos. Además, se pueden utilizar trampas adhesivas o eléctricas para capturar moscas adultas y en casos más graves, se pueden emplear insecticidas de manera focalizada y controlada. El control de plagas de mosquitos se enfoca principalmente en prevenir su reproducción y disminuir su población. Esto se logra eliminando o tratando los lugares de cría de mosquitos, como charcos de agua estancada, recipientes o desagües obstruidos. Además, se pueden utilizar insecticidas específicos para mosquitos en áreas donde su presencia es alta, así como instalar mosquiteros en ventanas y puertas para prevenir su ingreso a los espacios interiores. Es importante destacar que el control de plagas debe ser realizado por profesionales capacitados y siguiendo las regulaciones y normativas locales. Asimismo, se debe tener en cuenta el uso responsable de productos químicos y respetar el medio ambiente y la salud de las personas y animales no objetivo en el proceso de control de plagas. Si necesitas ayuda, no dudes en contactarnos, te realizaremos una inspección completamente gratis.